bueno aquí estamos jugando con componente vamos a ver qué es lo que vamos a ver cuando él se tire yo le caigo atrás soy yo el que me tengo que tirar primero no se tiró yo no lo sé pero yo voy para abajo no le vamos a arrancar ok míralo aquí me lo que esto es un bobo a jugar sin comunicación esto es un solo lío pero vamos hermano para abajo y vamos a dar problemas alejísimo yo voy a caer aquí voy a buscar los míos y después le doy para allá porque así yo sé que no voy a llegar y es mejor ir al mato solo pero al mato a los dientes lo que encontramos aquí no hay gran cosa aquí en verdad yo estoy chilling yo le estoy cogiendo el timing a esto y por qué no me lo montan no me lo marquen en el mato yo no sé qué hacer porque yo soy nivel 4 pero eso es más alto que el número por tres numeritos lo luteado déjame lutear aquí en verdad hiper sin vaga déjame cambiar del mato enemigo 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 yo vi otro por aquí por aquí estoy dejando otro no sé dónde se metió dejando así que tengo que estar trucho para que no me la jude es un enemigo no 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 es un enemigo es el ay dios mío yo estoy loco de mi cabeza si es un enemigo espérate oye mami y que que no eso te equivocamos ah mira mira el trabajo lo hizo el componente mío no sé por qué que me pasa eso a mí que siempre en medio de un tiroteo en medio de un tiroteo mano siempre me quedo sin munición ¿dónde se metió el enemigo? ¿dónde se metió el enemigo? ¿dónde se metió el enemigo? por ese tipo se hizo de zapatito pate mira yo no llevo ni un ni un asquillo el componente mío ha llevado yo así oye oye por eso el tipo se hizo de zapatito y fue de zapatito ok vieja pelo que ¿dónde que? es que yo no tiro por ahí ya no estamos el primero bálvaro bálvaro ya me lo robó ¿dónde está el otro? esto por ahí está atrás vamos el primero pa mí que caiga cheche ay si el primero de espalda pero pero una aquí ya vamos a cambiar hacemos que tenemos venda aquí bien rápido yo estoy hablando como que yo se jugaba 5 lleva 5 lleva 5 lleva 5 lleva son 5 las que ha matado yo 1 esto es increíble dónde están dónde están dónde están acá uy me bajó mucho bálvaro bálvaro pero y en qué yo estaba pensando mátalo mátalo ay no perdimos mano no o sea fue más la mía loco fue más la mía porque es que fallé demasiado tiro demasiado fallé yo digo que vamos a tirar yo digo que vamos a tirar aquí los portas lo sigo 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 pero yo no lo vi cuando él se tira lo sigo lo sigo de verdad que no me cae cerquita por aquí para yo armarme después coge ese camión y dale para allá no me voy a parar buscar enemigos ni nada de eso voy a armar bien munición verla después le voy a dar para allá vi uno que cayó por ahí tengo un sniper que no ando en eso me aseguro a mi zona a ver si no hay nadie si no para darle para allá quiero que me sorprendan al barrio prospecto de los astros de Houston 9-9 él le estaba tirando a otro no sé dónde está él le estaba tirando a otro la cabeza debe de estar por ahí ay no lo fallé man y delaté mi posición lo voy a caer qué tanto lo que dura es esto mato está tirando dónde dónde esto se va este avión no sé dónde está pero en un solo tiro que esto tira en un solo tiro no no pero así no primo vale recarga recarga rápido vámonos que esto es un majo vámonos que esto es un majo no 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 sin bala sin bala me he quedado entra entra por favor dime que aquí hay algo estábamos esperando yo creo que no yo creo que tú no me estabas esperando yo creo que tú no me estabas esperando está por atrás no me confíe no sé por aquí debe de haber uno déjame recagar no tengo bala del eslo no tengo bala del sniper no tengo bala del sniper papi ay dios mío ahí ahí se lo maté yo creo que no robertico 99 déjame ver si tengo bala aquí tengo bala aquí no sé dónde está no sé dónde está no lo veo bárbaro nada más veo la bala que me pasa nada más veo la bala que me pasa no tengo idea de dónde está no tengo idea de dónde está pero yo no te doy valor en verdad ahí sale vamonos y aquí vamonos rápido ahí hicimos nuestra navidad ya matamos tres vamonos vamos a buscar el componente no 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 aléjate que yo quiero ver dónde está el loco estos son los lobos que vienen atrás de prevene t einer yo soy pro-animal me si pro-animal pero everyone son como el coco vamos a Future él ella qué me pregunta me espanto en el copetazo déjame ver si yo ubico no lo veo, no lo veo hay enemigos afuera nooo pero mentira mentira loco yo no vi ese pan por estar buscando el componente loco no lo vi en serio no pero esta bien me esta gustando eso es conseguir pared de gente para meter mano durisimo ya ustedes saben hasta aqui el video de hoy si les gusto dejen sus comentarios dejen sus deditos arriba y compartan esto que estamos cerquita de los 1000 faltan 600 pero eso no corta eso es lo mejor ya ustedes saben hablamos en un proximo video y y y y y y